Hola, soy Paco Casas y vengo aquí por invitación de Lorenzo Barnó y Agnieszka Stepien, del blog Stepien y Barnó, para presentar el libro Crónicas Distantes, del oasis al desierto, que hemos escrito Beatriz Villanueva y yo, dentro de la colección Ventana Impresa de Ediciones Asimétricas. El libro es el séptimo de la colección. Juan García Millán y María Fernández, los editores de la colección, intentaron recoger, en su momento, artículos que pertenecieran al mundo de Internet, al mundo de los blogs de arquitectura, que parecía que era el que iba a permanecer para siempre, pero luego, en realidad, fue todo lo contrario. Por ejemplo, en este libro aparecen textos del blog de La Ciudad Viva, donde conocimos a Lorenzo y a Agnieszka y a otros amigos, que ya no existen, en un momento desapareció y, gracias a otro amigo, Alberto Alonso, se fueron recopilando algunos de ellos en su blog, en Veredes, y el libro recopila los artículos de tres blogs. La Ciudad Viva, que ha desaparecido, el blog de Veredes y Alberto Alonso, que empezó a recopilar estos artículos que han desaparecido, y el blog de la Fundación Arquea, que Lorenzo y Agnieszka llevaban con mucho éxito, y que también nos ha cedido la publicación de parte de los artículos que allí se publicaron. Cubre aproximadamente, yo diría que 14 años, desde 2007-2008, quizá, hasta 2014, que era la época que llamamos el oasis, donde vivíamos en Madrid, y luego la parte de 2014 a 2021, a la que nos referimos como el desierto, porque es cuando nos fuimos a vivir a Riyadh, Arabia Saudí, mi mujer y yo, con nuestros hijos de 2 y 4 años. Bueno, por supuesto, no es una lectura imprescindible para nadie, ni siquiera para un arquitecto. Yo diría que tiene el interés de que cubre una zona, no quiero decir gris, pero un espacio como intermedio entre lo muy académico y lo cotidiano, o lo mundane, lo mundano, porque habla de arquitectura y habla de ciudad, y todas las derivadas que surgen a partir de ahí, en la vida de un arquitecto, cubren muchos intereses que pueden interesar a otras personas, tanto del ámbito de la arquitectura como, bueno, que les guste hablar de ciudad, de urbanismo, de paisaje o de viaje, o, no sé, de arquitectura icónica, si quieres, ¿no?, que es algo que sale más en los medios. Entonces, de nuevo, no es una lectura aplicada, es muy recomendable, por supuesto, sobre todo para apoyar, como le decía María y a Juan, para apoyar un poco esta colección, que tiene otros libros que seguro que están mejor que el nuestro, bueno, voy a decir, el de Santiago de Molina, José María Echarte, José Ramón Hernández Correa, Miquel Lacasta, el Ángel Díaz Camacho, por supuesto, y creo que Freddy Massad, ¿no?, creo que son todos los que participan en esta colección. Nuestro es el séptimo y estamos muy orgullosos de formar parte, lógicamente, de ese elenco de grandes escritores. Sí, bueno, pues es verdad que cuando uno se lee, pues encuentra primero un cierto desorden o caos mental en la primera parte, también porque había una libertad formal en cuanto al contenido y a la estructura del texto, que luego pasó a ser mucho más rígido, gracias a ti, en los textos del blog de la Fundación Arca, donde son mucho más compactos y tienen, yo qué sé, cinco o seis párrafos, 600 páginas, y hay tres ideas. Una idea que se lanza al principio y se desarrolla un poco con una pequeña conclusión invitando, como decimos aquí, a una conversación, ¿no?, a continuar con la época dorada de los blogs, que ya un poco ha desaparecido, ¿no?, ya la gente no comenta tanto en los blogs como quizá en Twitter o en Facebook y ya aquí no se registra eso. Sí que se ve el proceso que hemos seguido, Bea y yo, ¿no?, desde nuestro interés por lo... pues eso, como decía antes, también por lo académico, al principio, desde una posición un poco más marginal hasta luego una posición ya donde estábamos dando clases en Arabia Saudí, en distintas universidades, pasando por nuestra trayectoria en el estudio de arquitectura, en Brijón y Arquitectos, y luego en distintas universidades aquí como profesores ayudantes. Entonces sí que se va como haciendo, no sé si diría más racional, pero sí se van estructurando los textos de una manera un poco más ordenada y los intereses se van fijando un poco, ¿no? Hay como menos incertidumbre y empieza a haber alguna certidumbre que igual no tiene que ver tanto con que sepamos más sino con que nos hacemos mayores, simplemente. Bueno, de esto hemos hablado mucho ya todos, ¿no? Es verdad que la Escuela de Arquitectura es una trituradora de egos y de... y casi de... ¿cómo lo llamaríamos? Es decir, luego necesitas un libro de autoayuda cuando sales de aquí para volver a construir tu propia personalidad, tu personaje, tu autoestima. Pero es verdad que volviendo a la vista atrás igual hay que ser más bien agradecido que desagradecido y la formación que se recibe aquí en la Escuela de Arquitectura y en otras escuelas españolas en general es mucho mejor que la que nosotros hemos visto que se recibe en otros sitios en el mundo, en particular, donde hemos dado clases, por ejemplo. Lo cual convierte a los arquitectos españoles en muy competitivos, es totalmente cierto, a nivel internacional. No he hecho nada en falta, a mí no aconsejo igual de persona mayor ya a los alumnos que vayan a clase mucho, si pueden, excepto si el profesor es terrible. Y yo creo que he echado más de menos, ¿no? Haber ido más a clase en la escuela, no he echado en falta alguna asignatura en particular o algún... no podría decirte, no sé. Bueno, igual, me siento mal como para dar consejos porque mi trayectoria ha sido bastante errática, ¿no? O sea, yo he tenido un estudio de arquitectura pequeño o mediano, pequeño, luego he hecho muchas cosas en el trabajo curatorial que se llama y he sido profesor universitario y ahora trabajo en una consultoría en Ingeniería y Arquitectura que se llama IDOM y que es una de las más grandes del mundo. Lorenzo, si me dejan, mando un saludo a mis compañeros. Y hay un debate interesante ahí. Yo creo que, al contrario de lo que por desgracia pensábamos, el modelo arcaico es el estudio pequeño. Es muy difícil tener un estudio pequeño y empeñarse en que todos tengamos un estudio pequeño, que era la idea que venía... como que todos heredamos de ver a nuestros profesores que les iba bien en realidad en esta trayectoria. Entonces, mi consejo sería intentar hacer lo que os guste o lo que sepáis hacer mejor, lo que más os apasione, ¿no? Aprender inglés muy bien, porque si no, si lo podéis saber de fuera, no habrá progreso. Y eso lo noto yo constantemente, ¿no? Los arquitectos españoles no progresan mucho en el mundo internacional porque no podemos negociar o estar en una conversación a nivel negociación. Y disfrutar, ¿no? No hablemos más de la arquitectura. Yo creo que hay que animar a los hijos y a los amigos a que sigan siendo arquitectos. El hecho de que seamos muchos no es nada malo. Quiere decir que nos dedicaremos a cosas distintas, a lo mejor, que no son construir, pero seguro que encontramos un nicho, ¿no? Donde hacer cosas como, igual, como hacen Lorenzo y Agnieszka en el mundo de lo digital, ¿cómo lo llamarían? En el mundo de las redes o cualquier otro campo. Yo animo a todo el mundo a que haga de la arquitectura su vida y su disfrute y nos quejemos lo menos posible. Aquí podéis tener alguna idea de lo que se puede hacer siendo arquitecto. Espero que lo disfrutéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!